¿A alguien le puede extrañar que si no se cumplen las normas alguien diga que no va a acudir? Es que a mí lo que me parece es una postura coherente por parte de Isabel Díaz Ayuso. Es una conferencia de presidentes importante. Se van a tratar dos cuestiones. Tanto el tema de la vacunación y el tema COVID como el tema de los fondos europeos. No ha habido una sola reunión preparatoria. Ni una. Parece extraño que cuando uno acude a una reunión del más alto nivel entre el presidente del gobierno o los presidentes de comunidades autónomas, el gobierno decida que no hace ninguna reunión preparatoria. Y entonces uno ve cuál es la escaleta y es Pedro Sánchez habla y luego se da cinco minutos a cada presidente de comunidad autónoma. Y me pregunta ¿para qué sirve eso? De verdad, ¿eh? Que me explique alguien para qué sirve. Que el presidente del gobierno hable y que luego cada presidente de comunidad autónoma esté durante cinco minutos, sin más, sin un documento previo, sin una reunión en la que se haya podido hablar, sin que verdaderamente se pueda producir un debate en el que se puedan poner encima de la mesa las diferentes cuestiones que haya. Eso sí, Pérez Aragonés ya ha dicho que él no va. Si Pérez Aragonés no está dispuesto a sentarse con el presidente del gobierno y los representantes de todos los españoles, si no está dispuesto a tener esa mínima lealtad institucional, ¿por qué el gobierno de la nación se va a sentar con él en una mesa bilateral? ¿Por qué lo que se discute en la mesa de todos, sin embargo, Pérez Aragonés dice que lo discute solo con Pedro Sánchez? ¿De verdad los españoles merecemos que Pedro Sánchez no diga ni mus sobre que Pérez Aragonés no vaya a una reunión de presidentes donde se sientan los representantes de todos los españoles, insisto, en un momento como este, y apenas unos días después esté dispuesto a sentarse? ¿Por qué Pedro Sánchez admite que no se quiera sentar con él y con el resto de presidentes de la comunidad autónoma, pero sin embargo él se vaya a sentar con Pérez Aragonés? Yo creo que si tiene que haber esa misa bilateral con Cataluña, que no creo que tenga que haberla, pero si Pedro Sánchez decide que tenga que haberla, lo mínimo es decirle a Pérez Aragonés que aquí hay un principio de reciprocidad. Si yo me siento contigo, tú te sientas con los demás. Lo que no puede ser es que tú no vengas con los demás y te quieras sentar solo conmigo. Creo que sería lo lógico y lo razonable.